Hola, ¿qué tal? Soy la psicóloga Rebeca Vence Solís. Ser madres, ser padres es un espacio para ti que has decidido ejercer la crianza de tus hijas e hijos y de repente te encuentras en situaciones cotidianas que no sabes cómo abordar. El día de hoy vamos a abordar el tema que me planteó Gina. Ella dice que tiene una nena de cuatro años que es muy celosa con ella y caprichosa, pero con papá es amorosa y colaborativa. Bueno, el complejo de Oedipo es una etapa en el desarrollo de niñas y niños que se presenta aproximadamente entre los tres y los seis años de edad y está caracterizada por amor hacia el progenitor del sexo contrario y hostilidad hacia el del mismo género. La forma en que se tiene que abordar es a partir de la búsqueda de identificación con el progenitor del mismo sexo. En este caso, contigo Gina. Lo primero que tendremos que hacer es establecer límites. Si tu hija está muy cercana con papá, lo que se tiene que hacer es buscar la forma en que ella identifique que no necesariamente tiene que estar ella tan pegada con papá. Papá y mamá la van a querer siempre. Sin embargo, en este proceso del complejo de Oedipo, lo que se presenta es que en el caso de las niñas, los papás se derriten, por así decirlo, con los mimos que reciben por parte de las nenas y ello complejiza un poco más el establecer estos límites. En este caso, lo que tendrían que hacer es platicar tú y tu esposo para identificar qué es lo que detona esta actitud celosa en tu hija. Y si de plano es muy evidente la hostilidad de tu hija hacia ti, sería conveniente que quien establezca estos límites sea tu esposo. Espero que esta cápsula haya sido de utilidad para ti. Si tienes alguna duda o deseas que comentemos algún tema, te puedes comunicar con nosotros vía WhatsApp o por correo electrónico a las vías que aparecen en pantalla. Ser madre, ser padre es una cápsula para ti. Hasta pronto.